Solo quiero distraerme, que pasemos un buen rato No quiero saber de amores, a mi no me traiga flores El amor me reprimió, ya no quiero compromiso Pa' poder salir y entrar, no voy a pedir permiso Prima yo no voy a reprimirte, tú conmigo vas a divertirte Haré que olvide tu duro pasado, tus mejores días serán a mi lado Que yo no quiero comprometerte, yo también quiero Poder distraerme, si algún día te robo un beso No te preocupes, que se queda en eso Solo quiero distraerme, que pasemos un buen rato No quiero saber de amores, a mi no me traiga flores El amor me reprimió, ya no quiero compromiso Pa' poder salir y entrar, no voy a pedir permiso Prima yo no voy a ordenarte, tú no me temas Puedes armarte, porque pienso como piensas tú Pienso divertirme, esa es la actitud Que yo no quiero comprometerme Yo también quiero poder distraerme Si algún día te robo un beso No te preocupes, que se queda en eso En relaciones no quiero pensar, solo quiero salir y entrar Y si tú piensas igual, estaremos bien Porque solo quiero Solo quiero distraerme, que pasemos un buen rato No quiero saber de amores, a mi no me traiga flores El amor me reprimió, ya no quiero compromiso Pa' poder salir y entrar, no voy a pedir permiso Yeah, Nano Fernández, Rocío Fernández Brrrrra Brrrra 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 Brrrra